La fecha se aproxima, San Sebastián, Cuatlán, Miahuatlán, Oaxaca, se estremece, en su feria anual del Santo Patrón, San Sebastián Martín, 020 de enero 2024, tremendo bailazo, llega la agrupación más aclamada del momento, desde San Juan, Mixtepec, los creadores del Brinquito Guajaqueño, Grupo Feroz de Tierra de Nubes, Grupo Feroz de Tierra de Nubes, Estoy muy triste, y muy triste, Grupo Feroz de Tierra de Nubes, traigo un pedazo del alma, tocando sus más grandes éxitos, invita a autoridades y pueblo en general, entrada totalmente gratis, evento 100% familiar, si no te lo debes perder, marca tu calendario, allá nos vemos.